No hay Navidad Ya no la encuentro Porque te has ido de aquí Ya no hay más risas Que me traías No te puedo escuchar El mundo cambia Yo soy distinta Quizás también La Navidad Cambia Cambia Where are you Christmas Do you Do you remember The one you used to know I'm not the same one See what the time's done Is that why you have Let me go Oh Christmas is here Everywhere Christmas is here If you care Si hay amor En ese corazón Sentirás la vida Con pasión I feel you Christmas I know I found you You never fade away Yeah Yeah Puedo sentirte Ya no te vayas Llena todo el lugar No te vayas No te vayas Where are you Christmas Fill your heart with love Oh